Razones. Porcentaje de un entero. Vamos a resolver algunos problemas. ¿Qué es un porcentaje? Un porcentaje describe una parte de un todo. El todo es el 100% de algo. Se lee como 30%, el número 30 con el símbolo de porcentaje. 30 sobre 100, escrito como una fracción. Un porcentaje es siempre un número sobre 100. Y el 30% en forma decimal es punto 3 cero. Veamos unos cuantos ejemplos más. 25% escrito como una fracción es 25 sobre 100. Y como un decimal es punto 25. Si tienes la fracción 6 sobre 100, ese es el 6% y en forma decimal el 6% es punto 06. Si tenemos el 10% escrito como fracción, es 10 sobre 100 y en forma decimal es punto 1 cero. Ahora la fracción 1 sobre 100 como porcentaje es 1% y en forma decimal 1% se escribe punto 0 1. Aquí hay un problema. Dado que la razón de tazas a platos es 6 a 14, ¿cuál es el porcentaje de tazas y platos que son solo tazas? Escribimos la razón de tazas al total de tazas y platos, 6 más 14, 20. En forma de fracción 6 sobre 20. Escribimos el porcentaje desconocido también como una fracción x sobre 100. Entonces, multiplicamos en forma de cruz 20 por x y 6 por 100. Tenemos que 600 es igual a 20x. Entonces, dividiremos ambos lados por 20 para despejar la variable x. Y la solución es que x es igual a 30%. Veamos un problema diferente de razón. 8 es el 20% de un número. ¿Cuál es el número? Recuerda que en matemáticas es significa igual a. D en este caso en matemáticas indica multiplicación. Con esto clarificado, ahora podemos escribir nuestra ecuación. 8 es igual a 20 sobre 100 por y. Y es el número. Multiplicaremos ambos lados por 100 para eliminar el denominador. Y terminamos teniendo que 800 es igual a 20y. Dividimos ambos lados entre 20 para despejar la variable y encontramos que y es igual a 40. Así que nuestro número es 40. Si multiplico 40 por punto 2, 0, que es la versión decimal del 20%, debería tener 8. Y así es, tengo 8. El 35% de los estudiantes de octavo grado de la escuela secundaria en Murray son zurdos. Si 49 estudiantes de octavo grado en esta escuela son zurdos, ¿cuántos estudiantes de octavo grado hay en esta escuela? Bien, no sabemos el número total de estudiantes de octavo grado, por lo que esta es nuestra variable y la llamaremos S. 35 sobre 100, lo que es el 35%, por nuestra variable S, es igual a 49. Así como vimos en el problema anterior, multiplicamos ambos lados del problema por 100 para eliminar el denominador. Y luego, dividimos ambos lados entre 35 para aislar la variable. Cuando terminamos, hallamos que el número de los estudiantes de octavo grado de la escuela son 140. Si yo tomara 140 y lo multiplicara por punto 35, que es el decimal de 35%, terminaría con 49. Aquí terminé el corto video sobre usando razones para resolver problemas de porcentaje. ¡Disfruta la actividad! ¡Disfruta la actividad!